...hacia la Cámara de Cuentas para depositar la ley. ¿Y el Presidente? Y invito que todo el mundo haga los problemas. ¿Y el Presidente? ¿Ya la deposito, Felisa? Claro que la suma le viene, esta es la tercera que yo realizo. Realizo una como diputado, luego como senador, y ahora como Ministro Administrativo de la Presidencia, en la condición que me ha tocado, y está ahí para que estará colgada, para que todo el país la pueda conocer, la pueda ver. Y ojalá que la Cámara de Cuentas haga los estudios, las evaluaciones, el seguimiento del lugar, para que esa sea una herramienta, no solamente un depósito, un requisito, sino que esto sea un instrumento para que se le pueda dar seguimiento a cómo cada funcionario público ha ido creciendo o decreciendo su patrimonio, y que sirva este como una herramienta, voy a repetir, de apoyo a las mejores prácticas que se deben impulsar desde la Administración Pública. Ministro, el Presidente. ¿Y qué esas declaraciones deben ser verificadas? Porque siempre que les requieren funcionar... Hay una ley, una ley que regula el tema, y claro, tienen que ser previsadas, estudiadas, deben de ser proyectadas, y deben de darse seguimiento en el tiempo, para que la Cámara de Cuentas, que es el actor externo, el órgano externo de fiscalización del Estado Dominicano, pueda dar certeza de que cada funcionario público se está manejando con la idoneidad adecuada, o que por lo menos haya la regulación, de que haya una supervisión sobre cada uno de nosotros. Para eso es que está, no es un requisito, no es colocar o depositar una hoja por depositarla, es, vuelvo a repetir, un instrumento que se genera o que se crea para darle seguimiento a la vida de cada funcionario público y sus diferentes ventajas. ¿Ustedes han orientado a los nuevos funcionarios, personas que no han tenido experiencia para hacer una declaración jurada del Estado? ¿Ustedes han dado alguna asesoría? Sí, sí, tanto, tanto, doña Milagros Ortiz-Bosch, en la comisión que preside, como también el ministro de Administración Pública, le ha dado el seguimiento del lugar, nos hemos prestado para darle la asistencia del lugar, y bueno, está la herramienta de los reglamentos para poderle dar esta supervisión. Ministro, tanto, que todo el mundo que tenga que hacerlo para el día de mañana pueda tenerla debidamente depositada. Ministro, ¿el presidente no ha presentado su declaración todavía? El presidente lo hará de acuerdo a la ley y en los tiempos de ley. ¿Cuándo lo hará? ¿Yo quiero menos de 24 horas? ¿Cuándo lo hará? Lo hará dentro de las próximas 24 horas, espero que así sea. ¿Y no se ha llevado la ley, ministro, con este placer? Bueno, el presidente Binader es un hombre ajustado a la ley, a la transparencia, a las mejores prácticas. Es una persona cuya vida ha sido muy pública, la de su familia, que se conoce de su patrimonio, porque la gente sabe el recorrido que ha tenido esa familia dentro del ámbito empresarial. Es la primera vez que se inaugura en este proceso. Le toma un poco más de tiempo porque él, en su deseo de generar transparencia y de ser lo más abierto posible, está teniendo todo el cuidado debido para que su declaración sea ajustada a la verdad y que no haya ningún elemento que pueda escaparse y que en el futuro alguien pueda querer, con intenciones políticas, dañar el buen nombre de una familia con una trayectoria que todo el pueblo dominicano conoce. Pero él, entiendo, no he conversado con él en los últimos días sobre este tema, pero estaba preparado para hacerlo dentro del plazo que establece la ley. ¿Se mantiene la orden de que van a ser sancionados, suspendidos, el que no va presente el próximo día, el día 15? No, eso es una prerrogativa del señor presidente. Ha habido algunas dificultades por las plataformas tecnológicas. Yo mismo la tuve en una oportunidad que no podía accesar a la misma. Al fin y al cabo pude vencer ese obstáculo en el plano personal y estoy haciéndola en el debido tiempo de ley. Pero, claro, yo soy de los que creo que esto debe de acabarse y generarse un antes y un después y que todo el mundo debe de entregarla de acuerdo al tiempo que la ley... O suspendido. Ministro, ¿se menciona que hay una presión entre usted y el ministro de la presidencia? ¿Se han generado una controversia? Nada, nada más incierto. Nada, nada más, nada menos incierto que eso. Eso es un esfuerzo impulsado y dirigido para hacer daño. El equipo del presidente Benader es uno totalmente unido, como una gran familia. Lo fue en la campaña y hoy desde el gobierno no hay diferencias entre nosotros. Y en el caso, por ejemplo, del propio ministro de la presidencia, que estaba idolizando Macarruy, es un caballero, que no ha estado más que identificado con las mejores causas tanto del gobierno dominicano como del partido que lo impulsó. Creo que debemos hacer práctica política elegante y que no deben de ser esos los instrumentos que se utilicen desde algunos sectores de posible interés para hacer daño a una gestión y a personas dentro de ellas. No existen esas opciones, nunca han existido esas divisiones y en lo que existe es un gran compromiso de todos los miembros de este gobierno, tanto con el pueblo dominicano como con la estructura política que nos llevó al poder el partido revolucionario. ¿Y es que otro gobierno es? Muchas gracias. Ganas, ganas de algunos sectores políticos, sobre todo la oposición, sin argumentaciones, que no se dan cuenta que todavía el pueblo dominicano los echó del poder, que buscan la forma de generar donde no lo hay elementos que puedan cambiar la discusión de los temas. Mira cómo estamos discutiendo de un tema que no ha ocurrido. La decisión del Comité Nacional de Educación, ministro.